Hay días que al final te vas sintiendo viejo Que no puedes volar si vas mirando al suelo Recuerdas un amor y cómo pasa el tiempo Paseas por Madrid pero acabas corriendo Todo pasó y sigue el cauce del río Todo pasó a la sombra de un bar Todo pasó bajo el sol de un gran cielo azul Y nunca volverá Nunca volverá Nunca volverá Nunca volverá Hay veces que sin más te atrapa la corriente Que te dejas llevar pero no es suficiente Y sigues por Madrid Y sigues con tu gente Te paras a pensar Y no es tan diferente Todo pasó y sigue el cauce del río Todo pasó a la sombra de un bar Todo pasó bajo el sol de un gran cielo azul Y nunca volverá Y nunca volverá 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 Gracias.